¡Adiós y adiós chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Shiro no Yume Oigan, ¿esto para dónde lo estoy grabando? ¡Espere! Ay, pues bueno, miren, lo voy a grabar para el canal, Dios quiera, ruélele a Dios que no nos los bajen del canal Porque luego las reacciones me las andan bajando del canal, así que pues nada Les había prometido que iba a estar reaccionando al video musical de... de Hetchul, de la chula, de nuestra diva preciosa del K-Pop Es un single que se llama Old Movie, no sé qué pensar Es que es la chula, ¿saben? O sea, ese muchacheme ya se estaba tardando muchísimo con darnos algo de... de Hetchul Ya ven que estuvo presente en el comeback de Super Junior, pero no estuvo promocionando El chiste es que voy a reaccionar al video musical No sé si es una balada, no sé si es algo muy movido, un rap, no lo sé Se supone que Hetchul, dentro de Super Junior, es el rapero, es uno de los raperos Así que no sé qué esperar, la verdad es que estoy no sabiendo qué esperar Realmente no sé qué esperar, voy a ver si me sorprende muchísimo O tal vez no, al no, pero al parecer pues no lo sé ¿Les parece si empezamos? Vamos a empezar Ok, ya salió la chula Chula como siempre Ok, habla, nos va a hablar Ok, ay Ay, ay, ay Ay Ok Ella es heterosexuala, rompiendo corazones Ok, es una balada Me gusta Me gusta su voz Perfecto para son track de drama Clara que sí Ay, es que no lo puedo ver tan masculino a él porque él es muy diva Es que es Hetchul La naranja entonces Va a explotar, va a explotar Explotó Explotó, para una balada eso es explotar Me lo imagino cantando así como de que agarrando el micrófono y llorando O sea de que Los videos coreanos de baladas siempre son muy de Me encantaría saber hablar coreano para poder cantarla Me recuerda un poquito a Flower Boy Next Door ¡Bitch! ¿Qué pedo con la chula? Lo amé, lo amé, lo amé, lo amé, lo amé ¡Ay! Está llorando Ah, no Las divas nunca lloran Siempre diva, jamás sin diva Ok, y ese atuendo si no me gustó Ok, doña chula Me sorprendió usted muchísimo Ok, a ver, a ver Espera 2019, 5, 0, ¿qué? Decía ahí 0, 7 Ah, la fecha en la que salió El 7, ¿no? A lo mejor el 5 de mayo va a salir todo el álbum completo de Heshul Y este es como el pre-álbum O sea, como el pre-lanzamiento Espero sea eso Porque si necesito una canción movida de él Siento que a él Le deberían de explotar la parte de la diva O sea, de que ya se hizo Ya se hizo esta imagen de ser una diva del K-pop Y de ser muy, muy diva Un hombre muy, ¿sabes? Como muy bitch Me gustaría que sacara una canción demasiado movida Demasiado fuera del estereotipo De lo que hacen los hombres coreanos en el K-pop Me encantaría Siento que sería un éxito total Me sorprendió muchísimo esta No sé si faceta de Heshul Pero me sorprendió mucho esta canción Porque es una balada Y ya saben que yo amo muchísimo las baladas Que tienen mucho sentimiento Entonces a mí me fascinó mucho Que más que reaccionar al video Estoy reaccionando a la canción Porque siempre los videos musicales De baladas Tienden a ser muy genéricos O tienden a parecerse mucho Porque siempre salen o llorando O sea, como que adoptan muy El estilo de un drama Y siempre salen como tocando con su guitarrita Un filtro muy desvanecido O sea, como que tienden a ser muy parecidos Entonces Del video musical no tengo nada que decir Creo que está bien hecho para una balada Me hubiera gustado verlo a él Cantando como tal No sé, sobre un escenario Con un micrófono Pero también siento que ya era muy genérico O sea, como que siempre hacen eso En los videos musicales de baladas La historia Me gusta que la haya protagonizado él Y no hayan ocupado un modelo Porque eso quiere decir que Estuvo como envuelto en todo el proceso Me sorprende mucho Su voz heterosexuala De la chula Pero me encanta Yo siempre he sabido que Heshul Tiene mucho talento Tanto en el rap Tal vez no es un rap Como un ¿Qué te digo yo? Como un G-Dragon O como un RM O como un Suga Pero sí es un rap Bastante decente Al menos para hacer de SMJJ Men Y siempre ha mostrado talento Creo que de los de Super Junior Es como que el más relevante En cuanto a entretenimiento O sea, como que El que más constante está en la televisión El que está más expuesta a su imagen Y musicalmente era como que El que menos promocionaba Y me gusta que haya hecho esto Porque yo siempre he sido muy fan De Heshul O sea, ya hablando en serio Y ustedes pensarán Que decirle la chula O la diva Es como De que no me guste No, al contrario Es porque me gusta su personaje Porque me gusta todo lo que hace Y me encanta Me encanta la chula Es la chula Siempre en diva Jamás en diva Entonces pues nada Ay, aquí está el de Chen Que tampoco lo he hecho Y ya se me va a matar la pila Santo Cristo ¿Qué hacemos? Hasta aquí el video Reacción del día de hoy Espero les haya gustado Yo sé que les debo Los videos de Chisme Coreano Ya se los voy a estar trayendo Compártanlo Porque ya les dije Suscríbanse al canal Oigan, varios de ustedes Me han dicho Que a pesar de que tienen Actividad las notificaciones YouTube no les avisa Ahora tienen que Activarla dos veces Vayan a la campanita Desactivenlas Activenlas otra vez Y así ya les va a llegar Ahora sí La notificación Y si es la primera vez Que van a activar La campanita de notificaciones Activenla Desactivenla Y vuelvanla a activar Para que así YouTube les avise Porque YouTube anda muy loca YouTube anda muy loca Con esto de sus campanitas Con sus notificaciones Y luego más una Que es de K-Pop Pues sí Como que nos discrimina Un poquito Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Recuerden utilizar El hashtag Chisme Coreano Que es el hashtag Del canal Y pues nada Nos vemos Bye bye Chisme Coreano